Bien, continuamos acá en De Mañana. En este momento vamos a escuchar a nuestro compañero Gerjan La Antigua con el contenido que nos trae hoy. Vamos a ver, Gerjan. Gracias Carolina, gracias a todo el equipo y a la gente que nos hace el favor de vernos. Hay alguien que escribió ahí, creo que de la peña, en el WhatsApp, vi que escribió que dice que si yo no cobro en el gobierno, que porque yo soy una bocina. Lo primero es que yo no soy una bocina. Ese titular me lo puso usted, porque es un irresponsable, porque no soporta que yo tenga un criterio diferente al suyo. Yo aquí nunca he defendido el gobierno. Yo digo lo que yo puedo demostrar en función de número. Pero miren, enfóquenme aquí. Lo hice así a mano, para que vean que todo se anota. Esos son los resultados de las encuestas. Y ahora la voy a… eso es una descomposición, un análisis de la encuesta. Usted toma la parte que a usted le convenga, usted cree lo que yo diga, si no lo investiga. Porque esa es la democracia. Ahora, el hecho de que yo diga aquí, por ejemplo, dije aquí antes del 16 de febrero, que el PLD iba a ganar la mayoría de los municipios. Lo dije antes. Eso me hace una bocina. No porque eran las encuestas que lo decían. ¿Qué dijo la Galo? Que el PRM y el PLD, lo dijo la Galo y lo dijo Mark Penn, allá atrás, antes de lo que pasara el 16, estaban empatados. Y el estar empatado, todo el que sabe de política sabe lo que yo voy a decir. O lo va a entender. Estar empatado con el partido que está en el poder es perder. Es perder. Porque siempre el partido que está en el poder tiene mayor capacidad de movilización de gente. Tiene una cantidad de votos que están seguros ahí, que son la gente que están en el gobierno. Tiene gente que le prestan más dinero que al que está afuera. Eso es lógica elemental. Eso yo lo dije. Ahora bien, ese panorama cambió a raíz de lo que pasó el 16 de febrero. ¿Y qué dicen las encuestas? Vamos a comenzar con el Instituto Nacional. Les voy a mencionar la encuesta Mark Penn porque es un detalle de cuatro municipios de la República Dominicana. En Santo Domingo, en el Instituto Nacional, dice la encuesta Mark Penn que Carolina tiene un 52% frente a Domingo Contreras del PLD, que tiene un 33%. Estamos hablando de 19 puntos de diferencia. Usted dirá, esa encuesta la pagaron. Mentira. Porque esa misma encuesta fue la que dijo que Gonzalo y Leonel estaban juntitos antes de la primaria. Pero, ¿qué dice también? Que Johnny Ventura, atención la gente de la fuerza del pueblo que no quieren saber de mí, tiene un 6%. Un 6% tiene Johnny Ventura en la capital. Recuerden que Leonel es el líder del país y del PLD. Pues mírenlo ahí, comiencen a medir por ahí. Domingo Contreras, que está por debajo de Carolina, 19 puntos. Pero está a cuántos puntos por encima de Johnny Ventura. Ese es el PLD. Entienda esto, yo no estoy defendiendo a Domingo Contreras, estoy diciendo lo que dijeron las encuestas. Pero la senaduría, está Farideh Raful con un 36% según la encuesta Mark Penn. 36% Farideh Raful frente a Rafael Paz del PLD que tiene un 22. Le lleva alrededor de, déjame ver, 14 puntos le lleva al del PLD. Y vinicito de la fuerza del pueblo, la gente de Leonel, un 11%. Vaya anotando. Y no sabe por quién va a votar, hay un 30%. Esa parte hay que trabajarla bien en ambos partidos. Ahí, yo prefiero a Farideh Raful en la capital. Porque es joven, igual que Rafael Paz, que son jóvenes. Pero Farideh Raful hace una oposición muy interesante. Y hace propuestas muy interesantes. Y yo siempre la he defendido en este programa. Siempre, busquen para atrás la historia. Siempre. En Santo Domingo Este, dice la encuesta que Manuel Jiménez del PRM tiene un 53% de aceptación. Frente a Luis Alberto Tejado del PLD que tiene un 28%. Prácticamente ahí, Manuel Jiménez ganó. ¿Por qué? Porque Joaquín Hilario de la Fuerza del Pueblo tiene un 4%. ¿Están entendiendo? Seguimos. En la senaduría de Santo Domingo, aquí no le va a gustar a los fanáticos. Cristina Lizardo del PLD tiene un 33%. Esa es la del PLD. Frente a Antonio Tavera del PRM que tiene un 30%. Perdió. Si no cambia la... Si las elecciones fueran hoy, pierde. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que está por encima de tres puntos y está en el partido del poder. Tiene más capacidad de movilización de gente. Más votos seguros. Perdió. Pero eso puede cambiar de aquí a allá. Y de la Fuerza del Pueblo a Costa Fuerza, qué sé yo cómo se llama, 8%. No va para ningún lado. Y no sabe por qué va a votar en la senaduría de Santo Domingo un 28%. Que esa parte es atendible. En la alcaldía de Santiago, atención, no le va a gustar a los fanáticos. Abel Martínez, 40%. Ulises Rodríguez del PRM, 32%. Perdió. Escríbelo, Israel. Perdió. ¿Por qué? Porque le está llevando 8 puntos porcentuales. Más lo que le acabo de decir. El partido que está en el poder siempre lleva la ventaja. Una ligera ventaja de más o menos de un 10%. Eso puede fluctuar entre un 15, un 10 y un 8. La gente que está en el gobierno que vota. Los familiares de la gente que está en el gobierno que votan. Seguimos. Dice que Juan Cerulles tiene un 2%, o sea, del PRD. Y Rafael Cruz de Reformita tiene un 2%. Un 21% no sabe. Esa parte también es atendible porque eso pudiera variar cualquier tendencia. La senaduría de Santiago, Eduardo Estrella del PRM tiene un 37%. Frente a Julio César Valentí que tiene un 36%. Es decir, que el PRM le lleva un punto al PLD en Santiago. Perdió. ¿Por qué? Por lo que le acabo de decir. El poder de movilización. Esto puede cambiar de aquí a mayo. El poder de movilización es mayor del partido que está en el poder. Pero hay un 26% que no sabe por quién va a votar. Y eso pudiera, dependiendo de los acontecimientos que sucedan de aquí a mayo, variar cualquier tendencia. En Higüey, que no sé por qué midieron a Higüey porque Higüey ni siquiera está dentro de los municipios de mayor votante. Pero bien, el del PRM tiene un 44%. Frente a la del PLD, Karen Aristi, que tiene un 39%. Ahí la cosa va a taguayá. Un 15% no sabe. En Higüey, la senaduría, amable Aristi Castro, que está por el PLD, 53%. Frente a Vigilios Sedano del PRM que tiene un 27%. Perdió. Si no cambian las cosas de aquí a allá. Con relación a la presidencia, en estos cuatro municipios, Santo Domingo, Este, Distrito Nacional, Santiago, Higüey. Dice Lamar PEN que Luis Abinader tiene entre un 50, 45, 50 y 47. Esa no es, muchachos. Yo se la pido ahora. ¿Qué Gonzalo tiene un 25, un 24, un 20 y un 21 en esos cuatro municipios? ¿Qué Lionel tiene? Ponga la atención a esto. ¿Un 15, un 12, un 15 y un 8 en esos cuatro municipios? ¿Y un 6, un 12, un 8 y un 18 en los cuatro municipios? No sabe. Ahora bien. Ahora bien. Vamos con esa encuesta, la Greenberg. Fíjense que le estaba hablando de la encuesta a Marpeno. Le dije que ahí, todo el tiempo, Gonzalo, primero Luis Abinader aparece por encima de todo el mundo. Por más de 20 puntos. Lejísimo. Entonces, esta es la Greenberg, que salió también ayer. Se hizo del 21 al 24 de febrero. Dice que Luis Abinader tiene un 52% frente a un 24% que tiene Gonzalo Castillo. Pero, ¿qué yo había dicho aquí? Miren a Lionel, todo el tiempo por debajo de Gonzalo Castillo. ¿Y por qué si hubo fraude en la primaria? Miren cómo yo la agarro fuera base de una vez. ¿Por qué si hubo fraude en la primaria? Nunca aparece Lionel en ningún escenario, ni en la municipal, ni en la presidencial, ni en ninguna parte, por encima de Gonzalo y el PLD. Porque no podía contra esa maquinaria y no podrá nunca él, Luis Abinader sí, y el PRM. Pero Lionel no tiene los números para ganarle a nadie en el PLD, y menos al danilismo. Y yo solo estaba diciendo, él quiso utilizar. Ah, me hicieron fraude, pero se supone que si te hicieron fraude en la primaria, eso debería reflejarse en todas las encuestas. Y no hay una sola encuesta, una sola encuesta que refleje que tú estás por encima del PLD, que tú dices que es el viejo partido. Una sola no te da por encima, y lo vamos a ver. Naturalmente, ahora el panorama cambió, y es posible que el PRM consiga mayor cantidad de municipios. Pero ese dato yo no se lo puedo dar ahora. Se lo voy a dar dos días antes de las elecciones para ver cómo anda la cosa. Porque hay un rechazo, hay una percepción de que fue el gobierno y el PLD que hicieron el boycott. Y entonces eso se ha clavado en la mentalidad de la gente, y la gente ha preferido. Y eso lo ha capitalizado muy bien el PRM, que yo lo felicito por eso. Ahora bien, no es verdad que, por ejemplo, que los otros partiditos van a sacar nada. Aquí los partidos que van a sacar son el PRM y el PLD. ¿Quién va a sacar más municipios? Yo no se lo puedo asegurar ahora. Hay que esperar. Pero, estos datos que yo estoy dando aquí reflejan que Leonel nunca estuvo por encima de Gonzalo. Y no estoy defendiendo a Gonzalo, estoy hablando de política, estoy hablando de números. Y así ustedes lo van a ver ahora en las municipales, y así lo van a ver en mayo. Porque aquí no gana el que tenga el mejor discurso. Aquí gana el que tenga mayor preferencia y el que tenga mejor estructura. ¿Qué tiene Luis Abinader? Mayor preferencia y una muy buena estructura. ¿Qué tiene Gonzalo? Una preferencia ahí, que yo creo que lo van a cambiar. Creo que lo van a cambiar a Gonzalo. Como ya se dieron cuenta que no hay forma de que Gonzalo suba, lo van a tener que cambiar y buscar ese otro. No sé a quién. Pero van a tener que hacer algo dentro del PLD para poder equilibrar los números. Y con todo esto, yo termino diciendo, todo lo que nosotros decimos aquí, no lo decimos definiendo ni al PLD, ni al PR, ni a nadie. Lo decimos porque lo podemos sustentar en el tiempo. Leonel no fue verdad que le hicieron fraude a la primaria. Era que él no tenía los números y debió aceptarlo humildemente. Perdí por 26 mil votos. Y todas las encuestas así lo reflejan. Esa es la encuesta que está dando Luis Abinader arriba. Esa es la misma que le da a Leonel abajo. Buenos días. Gracias, Abinader. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, buen día. Buen día, dama. Ya, ya, es muy radical. No voy a hablar de encuestas. Desde anoche estoy por llamar a Carolina, pero no sé, parece que era, no sé si era grabado. No, no era grabado, que no entra nunca. Decirle que sus trajes están muy bellos. Además, hablar sobre ese señor que es como si fuera un, como que se dice, un, alguien que viene como a exhibirse. Y yo creo que es el primer país que yo veo que exponen a la persona que tiene el coronavirus. Como quien dice, estúpido, te traje tu muerte. Sinceramente que eso a mí no me gustó ese, como que se dice. La forma, el comportamiento del señor. Un desfile, como si tuviera un desfile de moda. Y sinceramente es como muy irónico eso. Pues sí, Carolina, sigue así, está muy bella tu traje. Gracias, gracias, corazón. Muy bien, entonces. Quizás él no manejó en ese momento, quizás cuando vio todas esas cámaras que estaban afuera, quizás, eso fue lo que se le ocurrió. Digo yo. ¿Qué ocurre? De mañana.